qué onda gente como están sean bienvenidos al canal mi nombre es jenny y hoy vamos a estar reaccionando al capítulo número 7 de con ánimo ofender para qué putas vine ese día no sé porque está como todo abreviado así que nada espero que se diviertan que hayan traído algo para comer para picar mientras porque dura 12 minutos este vídeo y encima que yo lo corto y lo freno como 10 veces hablando en el medio por todos lados así que nada nada para qué me invitan si ya saben cómo me pongo vayan a seguirme a mis redes aquí abajito en la descripción a mi instagram por todos lados y bueno nada vamos a ver la reacción no te olvides que tengo un canal es secundario donde subo gameplays me encanta jugar y también temas de anime todas boludeces mías vas a encontrar acá anécdotas monólogos también vas a encontrar humor de todos los países así que nada espero que te guste mucho mi contenido ocho días salí muy tarde de este lugar porque no pasan luces pero un amigo muy amable marica me dejó quedar en la casa muy amable que yo con la hermana y yo con la novia y me dejó quedar tan amable al otro día me hizo el desayuno y todo cuando estaba haciendo el desayuno me dijo que cambie se quiere comer la nata me dijo pues yo prefería comerme a la catalina pero me dijo que le pasa imbécil qué pasa estúpido yo estoy ofreciendo chocolate pero marica es que no puedo contar eso lo va a contar para que se rían pero no lo vayan a sacar la información del día que llegó la mujer de mi papá y mi papá marica mi papá muy ágil porque está con la moza no ay lo amo pase señora todos los días 3 veces al día sabía que el vagón de las putas había yo si, si el enfermo lo ha visto señora el vagón de las putas todos los días señora el vagón de las putas ay hay un niño qué pena qué pena mi perro ay no ay les juro que voy a disfrutar mucho cuando vaya a colombia y ver ahí me dijo para ir al boliche para bailar todo vamos a ir todos los chicos así que me voy a debe ser un cago de risa este normalmente o sea miren que yo digo un montón de estupideces pero este me gana me gana me gana debe ser un montón de burrada una tras otra yo soy la que hace ese tipo de bromas que pasa y decí eh eh sí mi amiga te quiere entrar soy la que hace eso y me dicen no no soy la que hace ese tipo de bromas pero el vagón de las putas ¿Le gusta las putas Murillo? ¿ De qué color? ¿Y cuál es el nombre real de la puta? Dígalo ico el gano por que la puta los diga en instagram entramos al porta y el maricano diciendo cojan esas dos cajas esas dos cajas esas dos caja porque señala si aquí no hay cajas señala es un actin Para aquellos que no conocen de la comedia, es lo que Murillo no sabe hacer. Es lo que Murillo acaba de hacer, hermano. Que sigue señalando algo que no existe. Que no lo sabe hacer. Vea esta caja, ahí esta caja. Y se llevó unos chimbos. Oye, ¿y por qué esta caja está llena de cemento? Me hubiera cogido una caja o algo. Me confundió con puta, entonces. Si yo fuera puta, yo me llamaría Yamila. Yamila. Ya, si yo fuera puta, yo me llamaría Yamila. Si yo fuera puta, no, esto sería. Si yo fuera puta, tendría plata. Si yo fuera puta... No, no, no se me ocurrió nada bueno. Si yo fuera puta, ya hubiera ido a México y a Colombia. Ay, se me escapó. Marica, así son buenos comediantes. Como Murillo, malos. Así son los de Sábado Felices. Yo no soy de Sábado Felices, perro. Yo fui de Sábado Felices. En donde invitó a Hassam Gómez, Ibrahim Salem y Alejandro Campos. No sé qué putas Alejandro Campos tenga que ver con Arams. Hassam con H, así suene con J. Me dijo, Brahim vaya a Sábado Felices, saca la audición que con eso que usted hizo pasa. Pero quítale las groserías. Yo entré, hice la audición y no me llamaron. Y yo, y Hassam es un doble hijueputa. Entonces la gorda hueón, yo estaba trabajando en Terra y la gorda me vio. Y me dijo, quiere ir a Sábado Felices. Y yo le dije, no quiero volver a ese hijueputa lugar. Y me dijo, tranquilo, vaya y le dice a... Yo puedo contar esto en cámara. Ya lo contó, natá. Ya acabé, ya acabé que ya se embaló. Chai fue todos los dos. No, la verdad, todo fue nato. Fui y ya, pase. Oiga, marica, pero mire que usted decía que él se parecía a mí. Siete programas, pero no ha grabado como me di. Amigos, amigos, durante mucho tiempo... Señor, lléveselo, lléveselo, lléveselo. Tiembla mucho. Estoy precisamente sabiendo el suyo, el de los pliegues. El suyo. Hoy me di el de noviembre. Sí, eso, eso. Muchas gracias, en serio. Yo lo sigo mucho. Qué bueno, qué bueno. Muchas gracias. ¿Cómo les gustó el chiste? No, 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 no. Esta que se mea. ¡Ah! Yo voy a estar así como los policías. ¡Ay, hola! ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Encima, lo más gracioso de que yo no soy una celebridad y ni siquiera me considero una, no me considero famosita ni nada. Pero sí se siente la diferencia de cómo la gente me trata ahora que tengo más seguidores que como estaba antes, ¿no? Y no sé en qué momento lo va a ver la persona que lo esté viendo en este momento. Pero yo voy a reaccionar así como ella. Voy a decir... ¡Ay! Así voy a hablar. Cayó la poli pero era fan porque sentíamos le dices le hice dos chistes de rose que lo hicieron a relaciones explicarle a la gente que rose el rose es cuando uno nos vale ver que cuáles fueron los chistes que lo hizo el malo el primer chiste era uno como uno como le hace chistes a franco un tipo que admite déjelo franco por favor ya sé que es bueno el chiste porque se defendió empezando el chiste magnífico que le echó al señor hermano suyo rostea franco un tipo que admite que te gustan los travestis jamás hay algún tipo de falencia puede contarlo el tipo que admite tantas cosas como que es que yo quiero conocer que le gustan los travestis te gustan los travestis no pero 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 conozco a uno le cae el chori le cae el chori y nada más vaya la cara justo encima que quedó así miren 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 la cara que quedó hola si me gusta igual a y ajá jajaja jajaja jamás jazán gómez que es justo quedó justo la imagen como no le hace rosa franco un tipo que admite que le gustan pero conozco y usted es un maestro de la comedia pero teórica como una mierda así que vaya todo mamá de grabar con los bracitos vueltos mierda esperando pero usted se quiere vaga por eso el chino como un tipo que admite todo lo que le admite que admite franco que le gustan las travesas no 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 pero tengo una amiga pero bueno digamos que es una vieja que tiene unas tetas las hijueputas lindas chimbas lindas así que usted dice que tetas pero bajo tiene un rifle bravo ahí toca analizar uno no tiene que tomar una decisión bravo herli hasam gerli marica conocí bien los nombres de los grandes comediantes que abundan en este país ahí no hay u yo le pregunté a él ah ok cuando no lo dejó pasar la audición le dije venga usted es gerli o gerli mi hijo de puta paren que no estoy escuchando nada no estoy escuchando nada Y decía que cuando estamos en guerra Cualquier agujero está bueno Para la trincheta, ¿no? Ay, no, no, no Ay, no, te lo juro que no escuchaba Escuchen, les juro No escuchaba porque me río Y me produzco sordera a mí misma A mí misma me produzco sordera No llego a escuchar los chistes, gente Ay, me estoy quedando frío Cuando nos dejó pasar en la audición Me dijo, soy un hijo de puta No pasa Ni yo, no sé Y lo que se viene ahorita Así dijo Esperanza Gómez Lo que se viene ahorita Con un embudo acá en la boca Oiga, pero por ahí hay otro cara de culo Lucho Lucho Venga, estamos hablando de usted Vean, él sí tiene un culo acá en la cara No, no, no Es que me le cago Están todos, están bien maricados y todos Uy, no, llegaron Uy, no sé Uy, qué rico Vean este culo tan hijueputa Eso es un culo de puta Uy, esperes un momentico No, 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 no Uy, tiene fotos mías ¡No! ¡No! ¡Sale la mamá en bola! ¡Qué horror! ¡Sale la mamá de Lucho en bola! ¿Es que llega un encuentro de Lucho? ¿Tiene fotos? ¡Sale la mamá de Lucho en bola! ¡Qué horror! ¡Sale la mamá de Lucho en bola! La cámara se desenfoca ¡Sale la mamá de Lucho en bola! ¡Sale la mamá de Lucho en bola en un blog, marica! ¡Uy, no sé, hijo de puta! ¡Sale la mamá en bola en un blog, marica! ¡Está rojo! ¡Está dando vuelta en círculo! Solo fue por la mofa Pero marica, qué culpa que su mamá sea así Dígale algo a mí, mamá Dígale algo Ella no se ofende porque ya no sé qué le crees Es que ¿sabe qué lo que pasa? Es que yo a su mamá la quiero mucho porque me sacó a bailar Y la suya me mandó fotos en bola Mi perro, lo amo Yo lo quiero ¿El perro a su mamá? ¡No! ¡Esa cogería! Debe estar buena igual la madre No, marica ¿A qué hora se ha sido venido a usted? Marica, yo me iba a quedar, yo me iba a quedar siendo... ¿Viendo fotos y eso? ¡Pero es que aquí se me va a quedar! ¿Sabes qué, Lucho? No se la voy a sacar ni a usted ni a su mamá ¿Tú querías venir, Dios mío? ¿Tú querías venir? Mi cuchita con lo linda Sí, es re linda ¡Re linda! Venga, pero yo sigo con la duda ¿Por qué Juan González tiene fotos? ¿Quién es Juan González? El muchacho raro que tiene fotos ni hace en el celular Pero yo prefiero eso a que mi mamá Lo voy a matar, chico de puta Me refiero a venir ¿Y por qué vino? A verlo ¡Ay, madre! ¡Ay, che! Yo dije que tenía los dientes chuecos El chico este de atrás El morochito, el que estaba atrás acá De Ibrahim No sé el nombre todavía Si alguien lo sabe en el chat que me lo diga Pero, gente, pobrecito Le dije que tenía los dientes chuecos Y los tiene recontra rederechos Por en el capítulo anterior lo dije, ¿eh? ¡Ay, qué gonorre! Marica Su mamá no me ha mandado nada, se lo juro, güey A mí ni a él A mí me tiene preocupado ¿Qué se lo mandó? Marica Es lo que me tiene preocupado No, no se ha mandado nada Es mentira, de verdad Su mamá es una gran mujer Es que ella tiene esa maña Yo pensé que ella la había bajado ¿Qué tal el hijo de puta? Todo lo que me hice ahorita para voltearla Ustedes no saben todo lo que pasó a otras cámaras Él se ofendió, resto Llamó a usted No, yo no quería violentar No, yo no quería violentar Venga, venga ¿Por qué? ¿Por si hay? Sigo a lo que se siente a ser Juan González Y fue ¿Qué? A lo que se siente a ser Juan González ¿Y eso la ves? ¡Es Juan González! Lucho no me odio, de verdad Se lo pido ¡Juan González! ¡Ese es Juan González! Nunca supe quién era Juan González ¿Saben qué es lo peor, chat? Que este Habré visto ya 40 o 30 episodios Habré visto ya de Con Ánimo Ofender Y nunca supe quién era Juan González Nunca supe quién era Juan González ¿Por qué se ofendería? Porque dije que tenía todos los dientes torcidos Y nada que ver Mirá, si justo, justo ve el video O sea, los chicos a mí me conocieron Porque vieron la reacción Y les caí bien Y me contactaron O sea, por eso les digo Mirá, si justo ve Y cómo me lo levanto después Voy a Colombia Y le digo Che, ¿no querés salir conmigo? ¿Querés salir? Vamos a tomar algo Y me va a decir Nadie sabe quién es Juan González No, pobrecito Pobrecito Ay, me re burlaba Yo tiene combo de blanca Creo que esa mierda viene en combo con la bicola Ay, más de una que hijo de puta Esconda, esconda las patas Esconda las patas Ay, no Qué bueno Ay, no, gente Le juro que Tengo entumecido Me duelen los cachetes Directamente Tanto reírme Son unos genios Les juro que me encanta Me encanta Todos los capítulos Creo que me gustaron Juan, probablemente El hombre más común de Latinoamérica González Lo mismo Ay, no Y por eso le dicen Que es el sin nombre Ay Vieron Más vale Más vale que valoren Esto que preparé así Todas las cosas Porque se quejan La, la, la Se quejan todo el tiempo También No solo se quejan De que no reaccionaba Con el ofender Sino que se quejaban De mi pobre pared vacía Porque estoy con la casa En remodelación todavía Gente Espero que les haya gustado No tengo nada más Para decir O sea Me duelen mucho Los cachetes Nada más Eh Los amo un montón Los amo mucho Nos vemos en un próximo video Gente Chachi Prohibido Seguro Acá Que no baila Que se Tiene Que no baila Que no baila Que no baila Que no baila